Hoy nos trasladaremos hasta una habitación, una estancia ubicada en una casa en Monroe, en Estados Unidos, que esconde multitud de objetos malignos. Todos ellos guardan en su interior energías negativas y entidades demoníacas que pueden llegar a ser muy perjudiciales para cualquier persona. Incluso algunos de ellos pueden causar la muerte. Hoy nos trasladamos nada más y nada menos que hasta el famoso Museo del Ocultismo, fundado por Ed y Lorraine Warren. La muñeca Annabelle La muñeca Annabelle fue fabricada por una empresa juguetera llamada Reggie Dian, cuyos productos fueron un éxito hasta más o menos los años 70. Según afirmaban los Warren, una madre decidió comprar una de estas muñecas para regalársela a su hija Dona por Navidad. Ella era una estudiante de enfermería que vivía muy lejos de casa en una residencia compartiendo habitación con otra amiga. Así que la madre de esta joven le regaló la muñeca como muestra de cariño, pero sobre todo para que Dana pudiese dormir abrazada a ella y la tuviese siempre en su habitación para acordarse de su familia. Desde un principio la muñeca Annabelle hacía cosas muy raras. Dona la colocaba tumbada encima de su cama y en apenas unos minutos, cuando la joven volvía a la habitación, la muñeca estaba tirada en el suelo o en otra parte distinta de la cama. Cuando las dos jóvenes dejaban la habitación vacía y volvían pasadas las horas, además de encontrarse a Annabelle en distinta posición, encontraban mensajes escritos en pequeñas notas que no tenían sentido alguno para ellas. Ayúdanos, o me echas de menos, o incluso una de estas notas decía salva a Lou. Sin duda el más impactante de los mensajes, ya que Lou era el novio de Donna por aquel entonces. En un primer momento las jóvenes decidieron no tomárselo en serio. Al vivir en una residencia cerca de las habitaciones del resto de compañeros, pensaron que sería una broma de alguno de ellos queriendo asustarlas. Sin embargo, la situación llegó a más, ya que las jóvenes no sólo encontraban a la muñeca en diferentes partes de la habitación, sino que empezaron a escuchar en ocasiones una vocecilla que parecía llamarlas en la oscuridad. Es ahí cuando decidieron llamar a una médium que les aseguró que dentro de aquella muñeca estaba el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins, que lo último que quería es que la aceptasen como una más. Donna y su compañera de piso Angie, tras saber esto, decidieron cumplir con la última petición de la pequeña y llevar consigo la muñeca a todas partes, además de tratarla como a una persona más. Lou, el novio de Donna, no podía creer que ambas estuviesen de acuerdo en tratar a un muñeco como un humano, pero ellas defendían que Annabelle no era mala y sólo quería ser su amiga. Sin embargo, una noche la situación llegó a un límite. Lou estaba teniendo pesadillas y entre sudores fríos soñaba como alguien le perseguía y le quería estrangular. Cuando al fin despierta, sobresaltado, se da cuenta de que a los pies de su cama está sentada Annabelle, lugar donde ninguno de los dos jóvenes había dejado la muñeca antes de irse a dormir. Pero esto no es todo. Cuando consiguió despertarse del todo, el joven empezó a sentir molestias en la zona del abdomen y al levantar su camiseta pudo ver cómo su vientre estaba lleno de rasguños. Es entonces cuando las jóvenes llaman a un cura, el cual no duda en avisar a los parapsicólogos Ed y Lorraine Warren, que no tardan en descubrir que quien realmente alberga en esa muñeca es un espíritu maligno que tiene como objetivo poseer a Donna tras haber permitido a esta entrar en su vida, tal y como cuenta Ed Warren. La médium les advirtió de que la muñeca contenía el espíritu de una niña de seis años, llamada Annabelle, quien había fallecido fuera de casa en un accidente de tráfico. Bueno, déjame decirte que no era el espíritu de una niña. Dios no permitiría que el espíritu de una niña se fuera a una muñeca. Esto era un diablo, un demonio dentro de la muñeca que personificaba el espíritu de una niña.